Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiploteca. Hoy traemos de nuevo un mazo del suscriptor que ya sabéis que a partir de ahora, bueno ya desde hace unas semanas, lo estamos eligiendo por votación popular. Os dejaré en la descripción del vídeo no solamente el listado de esta baraja, sino la modificación que hagamos de esta baraja y además también un enlace a la pestaña de comunidad en el canal de YouTube de Magiploteca en la cual llevaremos a cabo las votaciones de los mazos de los suscriptores. Porque como sabéis, recibo muchísimos y es imposible hacerlos todos. Me gustaría poder jugar todos los mazos todos los días en el canal, pero entonces no habría ni variedad, ni yo tendría tiempo para hacerlo. Entonces ya digo, lo siento mucho por no poder jugar todos vuestros mazos, pero lo que vamos a hacer es una votación cada 3, 4 días de 4, 5, 6 mazos y el más votado será elegido para traerlo aquí al canal. Y en la primera votación, real votación de verdad que hacemos aquí en el canal, pusimos 5 mazos, el ganador fue este. Una baraja de zombies propuesta por Nahual, cuya, digamos, diferencia, carta estrella o sorpresa o cosa distinta es la carta abrir las tumbas, que es una carta muy interesante, la cual se ha intentado explotar de alguna manera, pero que nunca ha conseguido realmente cuajar. Vamos a ver si nosotros lo conseguimos. No voy a hacer un detect profundo de la baraja, pero sí vamos a comentar un poquito las cartas que lleva así por encima y luego haremos un buen retoque a ver a dónde nos conduce este mazo. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos un mazo que lleva 4 cloaca huesos y 4 esqueleto reconstruyéndose. ¿Por qué? Obviamente porque lo que busca con cloaca huesos y... Perdón, sí, con cloaca huesos y esqueleto reconstruyéndose es abusar de una carta como abrir las tumbas. Siempre que muere una criatura que no sea ficha, que controles, te pone un token 2-2, que es zombie, ¿no? Así que no te importa que el cloaca huesos muera, de hecho deseas que muera, al igual que el esqueleto reconstruyéndose y por eso tendremos formas de sacrificarlos para obtener ventaja de ellos, ¿no? Y poner tokens a la vez que luego los puedes devolver al juego, ¿vale? Estos esqueletos, así que... Perdón. A ver, este de aquí no es zombie, pero no importa, ¿vale? Este sí es zombie... Eh, perdón. Este tampoco es zombie, es guerrero esqueleto, los dos son esqueletos. Pero no importa, porque aunque el mazo es de zombies y estos dos señores de aquí son esqueletos, la otra carta estrella, el Balón de la Muerte, leedlo, dice... Los esqueletos y los zombies tienen más uno, más uno y toque mortal. ¡Ah! O sea que el mazo es de zombies, pero es un mazo de zombies y de esqueletos también. O sea, de hecho... De hecho, ni me había fijado, siempre había pensado que eran zombie-esqueleto o lo que sea, ¿no? Pero claro, bueno, pues da igual. En cualquier caso, la baraja va a funcionar exactamente igual, ¿de acuerdo? Aunque no todos sean zombies. Vale, lleva cuatro copias de coacción para defenderse un poquito, para tener un poco de disrupción contra la mano del rival. Marca el arrojo vivo que esta carta... La vamos a jugar porque voy a jugar el mazo tal cual, pero esta carta se va a ir fuera, es demasiado mala. O sea, darle toque mortal a tus... Si es que además ya tienes otra carta que le da toque mortal, que es el Balón de la Muerte, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres más toque mortal? Y además, de hecho, hablaremos de eso después. Saqueo costoso. Vale, esta no me parece tan mal. Te permite sacrificar tus criaturas para poner tokens y además robas dos cartas por el camino. Y es velocidad instantánea. O sea, puedes matar en respuesta. Si te van a tirar un choque a un cloaca huesos, dices, pues no pasa nada. En respuesta lo sacrifico, robo dos cartas y tu choque no ha valido para nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Set de Sorin. Es un remóbal. Iba a decir que es un buen remóbal, pero no. Es un remóbal bastante mediocre para la actual estándar. Por dos, hacer dos de daño es muy escaso. De hecho, creo que desfigurar que por uno da menos dos menos dos es bastante mejor que esto. Las dos vidas que gana son irrelevantes para este mazo. Es un mazo agresivo, supuestamente. Para el Balón de la Muerte, una de las estrellas de la baraja, da más uno, más uno y toque mortal a los otros esqueletos. Esqueletos y zombies, así que por eso encajan a la perfección el cloaca huesos y el esqueleto reconstruyéndose. Tres copias de Visir, el escorpión. Parece que a Nahual le gusta mucho que sus criaturas tengan toque mortal porque este señor también da toque mortal. y se va a ir a la calle. No me disgusta del todo, ¿vale? O sea, si no tuviese más cartas con toque mortal en este mazo, quizás el Visir de la escorpión se quedaba. Pero no se va a quedar y luego propondré un cambio que tengo ya aquí en la cabeza sobre cómo mejorar el mazo. No va a ser con toque mortal, pero va a ser algo parecido. Dos copias de Demonio de las Catástrofes. Me parece correcto. No las voy a quitar. O sea, te permite sacrificar criaturas, lo cual le puedes sacar partido. Y es que además te pone un 6-6, bola roya. Y esas criaturas además las puedes devolver. Cloacahuesos, escleta reconstruyéndose. No son el motor de la baraja. Si tienes un cloacahuesos o un escleta reconstruyéndose, ya tienes un poco, digamos, el motor del mazo. Sepulturero. Es demasiado flojo para construir. Pagar 4 para devolvértelo a la mano un bicho del cementerio que vuelven solos. Es que además en tu mazo, en este mazo, la mayoría de tus criaturas vuelven ellas solitas del cementerio del juego. Entonces no es necesario el sepulturero para nada. Me gusta lo que tra. Lo que tra encaja en la baraja. Y además pone zombies. Lo que pone son guerreros zombies 4-4. Cuando juegas una criatura pone un token 4-4. Oketra está guay. Es más, podrías meter dos o tres copias de Oketra y no pasa nada en este mazo. Cuatro, abrir las tumbas. Como decíamos, vamos a intentar explotar esta carta. ¿Por qué? Ya sabéis que el mazo del suscriptor no es necesariamente un mazo súper mega competitivo. Puede ser un mazo casual, un mazo divertido, un mazo para subir a oro o a platino, incluso a diamante o incluso a mítico. Pero el objetivo no es ganar un Mythic Champions. Bueno, sí, por poder, si se puede, se gana. Pero somos conscientes de que con estos mazos del suscriptor en general no vas a poder ganar un Mythic Champions. Entonces vamos a intentar montar la baraja en torno a abrir las tumbas, como estoy diciendo. Y una copia de Bontu, que es zombie, por cierto, es deidad zombie y me gusta. Me gusta esta carta. Creo que encaja a la perfección en la baraja. Pues 5-5-6 amenaza, es potente, es zombie. Y además puede sacrificar cualquier número de permanentes y robar cantidad de cartas. Vale, vale, vale. Entonces me gusta. Luego, en cuanto a las tierras, este mazo lleva, pues, 2-10... Lleva pocas, ¿no? 17 y 4-21. Para todos los costes 5 y tal que lleva, hay que subir la cantidad de tierras. Bueno, vamos a jugar la baraja tal cual está, ¿vale? Vamos a probarla, en partida amistosa. Y luego, una vez la probemos, una vez probemos la baraja, proponemos unos retoques. Yo ya tengo pensado unos cambios profundos en la baraja, pero creo que van a merecer la pena, creo que van a ser interesantes. Como veis, no se habéis fijado, la baraja es una mononegra. Lleva únicamente el mana blanco por el oquetra. Y eso te exige un doble mana blanco y es la única carta blanca de todo el mazo. Entonces habría que intentar buscar cómo sacar más partidas de color blanco. Y hay formas de sacarle partidas de color blanco. Voy a decirte una al final del vídeo. Bueno, ahora, a continuación, después de esta partida. Vamos a probar una partida, ya logramos el mazo y luego comento. Una versión con blanco y luego otra versión que se me ha ocurrido que quizás no tiene por qué llevar blanco de forma obligatoria. Habéis pocas tierras, nos la vamos a quedar. Porque hacer mulligan a mus 6 siempre va a ser peor que esto. Vamos a ver qué tiene el oponente en mano. Vamos a salir de coacción. Así aprovechamos un poquito la curva de mana. Si robamos tierra, tercer turno, cuarto turno, mostramos un poquito de curva, ¿no? Bueno, pues no. De momento nos va a faltar la tercera tierra y él ya va a tener ese aplacar. Vale, está bien. Está bien. Si nos lo contralesta, no pasa nada. Sabemos que tiene el aplacar. Tira un mazo muy lento y deja entrar el cloacahuesos. Vale, perfecto. Habría estado bien robar esto el turno anterior o hace dos turnos, ¿verdad? Haber salido con el cloacahuesos ya habríamos atacado un par de veces. Vale, vamos a ver, perfecto. Pasamos turno. Voy a gastar una sed de sorina al final de su turno. A ver si la quiere contrarrestar con el aplacar. No sé, un poco así como Cebo. No creo que la vaya a contrarrestar, pero bueno, nunca se sabe. Ah, que se hace dueño a criaturas. Ahora ya sí que sí esa carta se tiene que ir fuera. Pensaba que hacía daño a criaturas y jugadores. Voy a atacar primero porque si juego el balón de la muerte nos lo va a contrarrestar. Por fin podemos jugar tierra. Y aquí tenemos dos opciones. Jugamos el balón de la muerte y le gastamos el counter que le queda que es lo que vamos a hacer. O podríamos esperarnos un turno más pero es que a ver, si sabemos que va a contrarrestar el próximo hechizo que juguemos vamos a jugar lo antes posible nuestro próximo hechizo que gasta ya el counter y a partir de ahí lo demás entrará. Que además es el mazo para donde la muerte está bien pero tampoco es las ganas por tenerlo en juego. Tampoco es eso, ¿no? Y además lo que queremos explotar... ¡Ish! Ese espiral de lava nos duele. ¡Ojo que llega a la sexta tierra! Fijaos qué mano. Aquí ya se ven los problemas del mazo. Las copias... Bueno, a ver, no... Es que hemos perdido. Vale, quinta copia. O sea, quinta tierra. Lo cual nos permite jugar una abrir las tumbas pero es que ya este turno prácticamente el oponente nos gana. Y de hecho, si roba tierra y juega la gente de la traición nos puede quitarla de abrir las tumbas. Es muy buena carta esta, me gusta mucho. La gente de la traición es un cartonazo, no lo veis bien. Ahí está. La gente de la traición me parece que es una cartaza. Me parece que es una de las mejores cartas de M20. Y es que coste más alto para quitar un permanente. Sí, sí, pero quitas un permanente. Te lo quedas. Te lo quedas para siempre, vamos. Salvo un trostani o si hay trostanis en juego. Me parece muy buena la gente de la traición. Vamos a ver. ¿Podemos hacer algo? Es que es imposible. Nos pega y nos mata, ¿no? Bueno, pues nos han aplastado. ¿Pero por qué nos han aplastado? Nos han aplastado básicamente porque no hemos tenido cosas que jugar durante la partida realmente, ¿no? O sea, no hemos jugado casi nada, ¿no? Vamos a volver al mazo un momentito. Al mazo de zombies de Nahual. Y a ver si es un mazo de zombies estaría guay pensar que zombies... Zombies, claro, he visto por qué no me aparecen más. Por cierto, zombie en castellano ¿cómo lo han escrito? Zombie. Vale, vale. En castellano lo han puesto término de N. O sea, se lee zombie, ¿eh? Vale, vamos a tener un ojito a los zombies que hay, ¿vale? Actualmente en estándar que tenga y que no tenga. Y por ejemplo, buenos zombies la probadora de suturador tiene sinergia con cloaca huesos y con esqueletos reconstruyéndose, ¿vale? Así que sería una carta a tener en cuenta. El capataz eterno por dos es un dos tres. Otro zombie a tener en cuenta que además cuando ataca puede recuperar una carta del cementerio a tu mano pagando tres. No está mal tampoco. Interesante esto. Esto pone zombies. Es interesante. Pero no tiene sinergia con abrir las tumbas porque abrir las tumbas es cuando mueren criaturas que no son ficha. Esto no está mal pero pone una ficha. Él es zombie en sí mismo pero como digo no es suficiente. Esto, el mariscal del cementerio es una buena carta pero en este mazo no tiene demasiado sentido porque quieres tener los cloaca huesos y los esqueletos recuperándolos en el cementerio. Así que bueno, yo por aquí veo quizás la mejor carta la probará el suturador. ¿Vale? Sobre todo me interesan costes bajos. Pensadlo de esa manera. Cuanto más bajo sea el coste pues más jugable es la carta, ¿no? Como estábamos comentando. Vale, iba a esto. Si quieres meter blanco y negro en el mazo el caballero cadáver encaja a la perfección en este mazo, ¿vale? Si lo quieres hacer orzo, blanco, negro caballero, cadáver yo metería las cuatro copias de esto. Incluso el el bontú este me gusta bastante. ¿Dónde está el bontú? Que lo he perdido de la vista y lo acabo de ver hace un momentito. Bueno, no sé dónde está. El bontú podríais llevar dos o tres copias de él perfectamente en lugar de uno, ¿vale? Hay que llevar más tierras. Eso es seguro, ¿vale? De hecho vamos a cambiar el mazo para no modificar este lo voy a clonar, ¿vale? Versión 2 del mazo y como digo ahora ya vamos a empezar a retocarlo y mi propuesta es dado que ahora mismo es una mono negra absoluta si le quitamos el oquetra y las dos llanuras y las capillas aisladas puedes hacer este mazo perfectamente una mono negra completamente completamente mono negra pero... ¿y qué te parece si quitamos el blanco pero probamos el azul a ver qué zombies nos dan el color azul? Anda y resulta que el Kefnet es un zombie, ¿vale? Es una buena carta lo que pasa es que en este mazo quizás no tiene demasiada sinergia porque no llevas hechizos instant y sorceries, ¿no? Entonces no tiene demasiado sentido Eternoaven es buena carta pone un zombie es zombie el mismo y además pone un enrola uno vamos, cuando entra en juego, ¿no? Así que ves que en color azul aquí pues hay cositas interesantes pero lo más interesante viene en el multicolor tienes en zombie el escrutador de almas que es buena carta de por sí al principio se intenta jugar y luego se ha habido la gente de él pero es buena carta yo no lo jugaría en este mazo ¿vale? es zombie es un 2-3 por 2 lo cual tiene estadísticas bastante buenas y tal y te permite robar cartas ¿vale? pero en este mazo en particular creo que no tiene demasiado sentido liche preso de los libros es muy bueno en este mazo por 3 es 1-3 vínculo vital toque mortal no está mal pero es que hace loot loot es robar cartas descartar cartas te puede permitir descartarte cartas que luego recuperas ¿vale? entonces no pierdes tanto no pierdes nada de hecho vamos, lo puedes recuperar ¿no? perfectamente y la que más me llama atención de todas Supervisor Reluciente lo que estábamos discutiendo antes de que llevas demasiadas cartas con toque mortal este no da toque mortal pero da anti-maleficio y amenaza a todos tus zombies si plagas la mesa de zombies y tienes un Supervisor Reluciente en mesa va a ser muy difícil que te los puedan bloquear ¿vale? y además tiene anti-maleficio también es difícil hacerles objetivo así que solamente lo hace con las fichas ¿eh? nada más ¿vale? nada más son las fichas las que ganan anti-maleficio y amenaza pero la idea de este mazo es poner bastantes fichas así que quizás tendría más sentido meter azul así que ya digo o mono negra o con azul vamos a ser un poquito originales y vamos a intentar hacerla con azul así que vamos a meter las cuatro copias del Supervisor Reluciente que hace un poco como de segundo varón de la muerte ¿vale? cartas que podríamos quitar como decíamos me gusta al principio esto ya no me gusta si, robas una carta y das toque mortal pero ¿y qué? o sea que costoso me gusta me parece que encaja en el mazo y de hecho hasta le podríamos meter cuatro copias de ello es un poco delicado pero vamos a meter cuatro copias de esto las sedes solín se van fuertísima varón de la muerte ideal el Visión del Scorpión va a ser sustituido por el Supervisor Reluciente que creo que tiene más sentido en este mazo los dos demonios de las catástrofes yo creo que los podemos incluso dejar ahora veremos es que ya digo me parece muy potente esta carta y realmente puede pillar por sorpresa sepultureros fuera albiras tumbas son la clave y vamos a ir hasta tres bontus pero claro espérate tiras dobles tiras dobles azul negras ¿vale? las que entran enderezadas únicamente que son las cuatro tumbas inundadas y la otra ¿dónde está? aquí la catacumba inundada esas ocho ¿vale? y además alguna isla meter un par de islas creo que posiblemente no le sobra el mazo así llevamos por lo menos diez generadores azules ¿vale? ahora mismo el mazo pues férate 14, 18, 22 la cuestión es que vamos a meter tres islas un pantanito más otro pantanito más ¿vale? vamos a llevar 25 tierras ¿por qué? porque tenas de hecho a ver el bontu estoy dudando con él porque al llevar a abrir las tumbas coste 5 coste 5 son demasiados costes 5 ¿vale? así que me voy a echar para atrás con el bontu lo he hecho y lo he metido con demasiada ilusión vamos a meter dos bontus nada más un bontu nada más ya que el mazo es de abrir las tumbas y vamos a volver otra vez a escribir la palabra zombie en el buscador zombie mejor dicho cualquier rabia me da ¿vale? y quizás proveedora del suturador no es mala del todo en este mazo estás deseando que muera cuatro proveedoras del suturador vamos a probar que tal ¿vale? entonces ya digo yo creo que al mazo le puedes quitar estos cuatro supervulsos reluciente y hacer la mono negra totalmente la baraja y los sustituyes pues mira a ver si puedes sustituirlos por yo que sé pues prácticamente por cualquier cosa que quieras que ponga tokens o lo que sea incluso invasión de la horda del terror podría funcionar en este mazo el segador de medianoche ojo poca broma con el segador de medianoche también podría funcionar como digo ¿vale? o sea podríamos probar la mono negra quitando esto y metiendo segador de medianoche y quitar el supervisor y quitar todo el problema del mal azul y además te quitas también las tierras ¿vale? las ocho tierras son raras las de Ixalan estas de aquí rotan además salen de estándar entonces las vas a perder pero el segador de medianoche no lo vas a perder ¿no? por ejemplo entonces podría ser una opción también ¿no? como estaba comentando de hecho no sé cómo lo veis metemos el segador de medianoche y quitamos el color azul es que esta carta me gusta mucho pero es cierto que solamente le da el antemaleficio y la amenaza a las fichas y las fichas solamente las obtienes más adelante en la partida ¿no? a partir de que tienes ya pues un abrir las tumbas y ese tipo de cosas o el propio token del supervisor reluciente así que tengo esa pequeña dudilla ¿no? ¿cómo va la curva de mana? que no la hemos mirado tenemos 8 criaturas de coste 1 me gusta 4 criaturas de coste 2 tenemos pocas tenemos en total 12 cartas entre coste 1 y 2 así que la mayoría de las veces vas a jugar como mucho un permanente entre los turnos 1 y 2 y luego en el tercer turno otro más ¿no? posiblemente la curva como podemos ver no es la mejor del mundo pero ya digo más costes 3 no metería o sea no metería esto ahora mismo en el mazo bueno vamos a probarla así ¿vale? quizás los saqueos costosos se pueden quitar saqueos costosos quizás lo que no metería es removal me gustaría con esta baraja no necesitar el removal es decir conseguir plagar la mesa de tantos bichos que siempre tengas más bichos que el rival eso sería súper chulo lo que no sé si es factible si es posible ¿no? venga vamos a ello vamos a probar la baraja así tal cual de esta versión ya digo que podríamos hacerla perfectamente de color mono negro al final hemos dejado 25 tierras y las voy a dejar ¿vale? y jugamos con la baraja de zombies pero la versión 2 ¿vale? la versión 2 que hemos modificado ahora que ya os dejaré en la descripción del vídeo los listados completos de las dos barajas a ver qué tal nos va esta modificación esta versión nueva que hemos hecho pero me sigue preocupando un poco el tema de la curva de maná y los hechizos baratos hay un zombie que se me ha pasado por la cabeza y que no hemos metido y de hecho creo que no es zombie de hecho a ver los que ponen tokens ¿vale? hay de coste 2 tenemos 2 cartas que son zombies son el que hemos visto antes que por 2 es un 1-2 que enrola 1 y luego hay otro que por 2 es un 1-1 que al morir deja un token de zombie 2-2 cualquiera de esas 2 cartas podría funcionar en esta baraja ¿vale? y mejoraría un poquito la curva porque tenemos pocos costes 2 tenemos 8 costes 1 pero solo 4 costes 2 así que quizás el robacartas el robacartas está bien podríamos quitar el bontu y rebajar un poquito también los costes el bontu quizás abrir fuera vamos a echar una partida ahora como digo tenemos una buena mano dependiendo de lo que juegue ahora salimos de coacción o no no vamos a salir con proveedora del suturador ahora y al siguiente turno la coacción ¿vale? porque parece que es una azul negra un portal o es una baraja de portales se nos ha ido al cementerio un demonio y no abrir las tumbas bueno ¿qué le vamos a hacer? nos va a quitar obviamente la coacción supongo sobre todo viendo que no tenemos la tercera tierra y tenemos joe 4 costes 3 en mano qué mala suerte la pena es que con la parodal del suturador no nos quita un balón de la muerte gracias vale pues dime que tienes además hemos robado la tercera tierra narset uy un ritual de lo yin uy una niña masacre uy qué mal rollo qué mal rollo le voy a quitar el ritual de lo yin aunque la niña masacre también nos destruye totalmente es una dimir de control una dimir de control pues bueno un poco low cost ¿no? porque vemos aquí cartas un poco reguleras ay dios mío ladrón de cordura ay dios mío nos gana el solo prácticamente vamos a ir con su supervisor reluciente porque luego así el balón de la muerte da más ataque la buena noticia es que si juega la niña masacre también mata a su ladrón de cordura vale ahí viene la narset qué pena que con la coacción no podamos quitar criaturas a ver si robamos tierra uh ha fallado narset ha fallado qué buenas noticias lo malo es que va a quitarnos nuestros propios zombies y nos va a fastidiar un poco la vida dos tierras ah uh tercera tierra qué bueno así que vamos a tirar coacción a ver qué tiene uh un ramo vale genial y a ver el problema que viene a continuación es que él si juega tierra y niña masacre hace saltar la mesa por los aires ese es el gran problema pero nos la vamos a jugar un poquito y ya está vamos a atacar a la narset para que como este mazo no lleva nada de robar cartas con que se queden a ser a un contador ya nos vale y y vamos a atacarle a él y ya digo niña masacre boom todo por los aires bueno quién sabe a lo mejor tiramos tres al cementerio con la proveedora y hace algo ¿no? vale nos ha matado se ha hecho un buen top deck con el cual nos ha matado el varón es una pena no es nuestra esta carta vale estaba pensando uy a ver si va a ser nuestra vale este robo es interesante nos lo vamos a a guardar de momento yo creo y hay que meter algo de removal sí no puedo ir tan a pelo de removal quizás desfigurar vale ahora cuando hagamos el segundo retoque a la baraja porque la estoy probando un poco así a ciras estoy haciendo mis ideas pero son demasiado genéricas yo creo vale la ataca de nuevo pasamos el o sea pasamos a la prioridad dejamos que nos dañe y a lo mejor ahora en la segunda fase principal juega la niña masacre vamos a verlo ya nos ha quitado tres cartas y no ha jugado ninguna todavía pues es molesto sí vamos a sacrificar al final de turno a la proveedora a ver si pescamos algo bueno con ella vale perfecto ha ido un esqueleto de estos reconstruyéndose que podemos recuperar genial este robo no es malo es un 6-6 voy a jugar al supervisor convierte esto en un 2-2 anti maleficio y amenaza así que lo malo es que nos puede bloquear con los dos y lo mata igualmente ay y no ganamos prácticamente nada anti maleficio amenaza bloquea los tal vamos a no atacar este turno es que ahora que lo pienso no sé por qué he jugado el supervisor no sé si será por qué no he jugado porque si juega la niña masacre nos mata todo así que espero que juegue la niña masacre y entonces nos recuperemos el esqueleto y lo usemos para sacrificar y jugar el demonio de catástrofes que le matan en dos ataques esa es la esa es la jugada pero claro el problema ha sido hablando de cordura hay no llevar ni un solo removal hay que meter algo de removal algo oye al menos un par de copias de desfigurar o tres o mortificar ¿no? alguna cosita ¿no? algo que nos pueda servir vale ya sabe que tenemos en la mano el demonio de las catástrofes también podríamos haberlo jugado para forzarle la niña masacre ¿no? y que matase todas las criaturas quizás he sido ya un poco tonto en ese sentido nos quita el balón de la muerte vale sabéis que ahora como he obtenido tanta ventaja con todo esto ahora sí que me compensa tiramos demonio de las catástrofes sacrificamos el escritor reconstructor reconstruyéndose perdón no atacamos y la brota es en su tejado esto le mata en dos ataques vuela y arrolla por cierto además o tira la niña masacre o le va a matar el demonio o tiene un removal y nos mata la niña masacre vale no tenemos ya ninguna opción vale nos ha obtenido demasiada ventaja de cartas así que vamos a conceder porque sí podemos sacrificar alguna criatura robar un par de cartas jugar el cloaca huesos tal pero está perdida era evidente que algo de removal tenemos que llevar en el mazo he dicho mortificar pero me estaba equivocando de palabra lo que quería decir hay un removal que es azul negro que es instantáneo que tiene coste 2 de mal ha convertido y que es de la guerra de la chispa que no me acuerdo como se llama que es este de aquí el desdén del tirano tres copias de desdén del tirano creo que en esta baraja con azul irían de lujo así que vamos a meter tres copias de desdén del tirano vamos a quitar el buntu al final que la idea es buena pero ya tal no las dos copias de demonio aún así las vamos a seguir dejando vale ahora como hemos bajado un poquito el coste de maná vamos a bajar un pantano dos pantanos y vamos a meter una isla más dado que ahora tenemos alguna carta más con azul vale y ahora mismo solamente tendríamos que quitar una carta del mazo después de haber metido estos tres desdén del tirano y esa carta al final la idea del supervisor reluciente no ha sido demasiado buena yo creo pero bueno tres copias de él sí que están bien vamos a ello va con estos dos cambios que hemos hecho meter un poquito de removal y rebajar un poquito las tierras vamos a hacer una última prueba del mazo a ver si conseguimos ganar esta partida a ver qué tal nos va me gusta a ver de hecho creo que el mazo de zombies per se es bueno creo que el problema es el abrir las tumbas creo que intentamos construir en torno una baraja en torno una carta que realmente no es buena la idea es buena y mora intentarlo pero creo que ese encantamiento de coste 5 es antisinergico casi con cualquier baraja de criaturas pero las barajas de criaturas normalmente juegan criaturas en los primeros turnos y te las matan antes de llegar a ese quinto turno de hecho tu idea es no llevar demasiado maná y eso te obliga a llegar a esa quinta tierra entonces es muy contradictoria ese encantamiento abrir las tumbas este es el que pone tokens pero tienes que controlar si te da más tierras iguales el cloaca huesos no hace mucho ahora mismo en cambio la coacción a lo mejor sí que hace algo lo digo porque ¡uh! neoforma pues sí, hemos acertado Omnath y doble doble de chispa ¿esto es elemental? no, es bestia vale, digo bien, bien, bien vale, pues ahora sí cloaca huesos jugamos tierra girada y el siguiente turno sí, hacemos balón de la muerte y el cloaca huesos sí pasa por encima del rigor arbóreo esa es la idea vale, estamos jugando con tromazos de estos de elementales con Omnath y tal no es no es muy bueno pero seguro que no es mucho peor que nuestro mazo y vamos a jugar el supervisor reluciente porque con balón de la muerte nos permite nos permite poder combatir este Omnath ¿vale? porque el balón de la muerte les da toque mortal a mis criaturas ¡ay, Dios mío! nos ha hecho cuatro daños a nosotros y ha robado más tierras vale, un ataque que nos tenemos que comer esperemos que sea de los últimos vale, no está mal este robo y como digo, para evitar sus ataques esto no rollo, ¿no? vale para evitar un poco sus ataques vamos a jugar ya el balón de la muerte y este este bicho necesitaría bloquearlo con dos de sus criaturas ¿no? no sé si atacar va a atacar o sea, es decir si nos matase el balón de la muerte ahora la partida está acabada o sea, realmente nos podría pasar por encima con los dos Omnath si atacase con los dos Omnath al menos un bloqueo podemos hacer y matarle a uno de ellos ¿no? entonces quiero decir que que bueno si me ataca con los dos pasa uno y el otro lo matamos ¿no? porque el balón de la muerte no tiene toque mortal pero el supervisor sí tendrá toque mortal ¿no? así que él tiene difícil el ataque ahora mismo sí, si ataca con los dos me pasan cinco pero seguimos seguimos ahí ¿no? y el siguiente turno uff qué rabia pues hemos perdido lo que decía la verdad es que está curioso es 100% Omnath el mazo nos han pasado por encima no podemos hacer ya nada es que aunque top de que hasemos bueno, si top de que hasemos otro balón de la muerte podríamos ahí aguantar un poquito más o lo que sea le vamos a hacer una última partida venga va que no hemos conseguido la victoria todavía con este mazo y creo que creo que el mazo ya digo si lo hiciésemos de zombies puro yendo al grano sería mejor que lo del abrir las tumbas creo que ese es el fallo sí, es que no es una carta nueva si es que aquí ya la he intentado montar en el canal este mazo de abrir las tumbas y no y no va no va pero bueno lo estamos intentando que para eso estamos ¿no? por cierto no voy a hacer spoilers de Stranger Things no voy a decir nada nada, tenemos una buena mano no voy a decir nada de Stranger Things pero lo que sí voy a decir si habéis visto la serie no es un spoiler ¿vale? pero que hay mucho product placement ah, quería salir con la proveedora me he equivocado de carta qué timo me han tangado me han tangado quería jugar la proveedora el primer turno no sé por qué le he quitado esto la verdad pues me han timado quería jugar la prueba del primer turno y la ecuación de segundo ¿no? habría sido mucho más inteligente que lo que hemos hecho a ver qué va el cementerio vale dos tierras esto lo ponemos girado y un supervisor reluciente de todas maneras esto pinta muy mal tiene un manoplón y encima aceleración de maná o sea esta partida está bastante bastante perdida os voy avisando de que esto está perdido bueno yo qué sé o sea si por lo que sea no roba nada si no roba nada y no juega nada y y concede podemos ganar pero pinta muy mal pinta muy mal las narses le van a dar acceso a más hechizos tiene maná de sobra la tamillo es bestial tamillo qué buena es al principio no la valoré lo suficiente por cierto recordad una cosa que se lo veía siempre a todo el mundo que ha dicho inundación de lágrimas y que hay un cementerio un arrecife de estos vale madre mía es que puede recuperar cualquiera de esas cartas seguramente recupera el arrecife nada vamos a tocarle a él venga segunda fase principal jugamos el cloaca huesos y finalizamos el turno y en función de lo que haga él quizás quizás y sólo quizás sacrificamos la proveedora para robar dos cartas pero ahora mismo que le hemos bajado a 14 a lo mejor podemos ganarle atacando así que vamos a esperar un poquito esto solamente se puede recuperar si el oponente ha perdido vidas vale y solamente durante tu turno así que no creéis que el cloaca huesos es todo ventajas gana tres vidas fastidio creo que no vamos a sacrificar ninguna criatura ahora vale eso lo dejamos entrar a ver la buena noticia es que en manos sabemos que tiene dos narsets que no hacen demasiado ahora mismo en esta situación de partida lo malo de la Tamillo es que se ha se ha topdequeado esto ¿verdad? no lo ha recuperado con la Tamillo ha dicho otra vez inundación de lágrimas y ha vuelto a fallar omnisciencia pues no está muy lejos de jugar la omnisciencia vamos a ir atacándole a él porque si no roba algo bueno quién sabe a lo mejor es que no tiene muchas cosas ahora mismo se come el ataque vale perfecto baja a ocho y nosotros tenemos una proveedora del suturador podríamos pagar dos sacrificar el cloaca huesos pero ya tardé vamos a finalizar el turno vale como decía podría en lugar de jugar la proveedora haber sacrificado el cloaca huesos recuperarlo y jugarlo del todo en el mismo turno ¿tiene algo más de ganar vidas aquí? no ¿y qué ha tirado el cementerio ahora? ha vuelto a fallar se está autodequeando pues ganar set ojo que tenemos alguna opción de ganar a ver qué hace sanar set inundación de lágrimas por seis devuelve todos los permanentes a la mano de sus propietarios lo cual que no sea en tierra tampoco nos viene tan mal a nosotros no es derrota automática para nosotros si ganamos esta partida va a ser básicamente porque el rival no ha hecho nada pues nada atacamos con todo nuestras criaturas tienen toque mortal si nos hubiese matado el balón de la muerte habría sido imposible dar esta partida pero claro al haber quedado vivo el balón de la muerte durante cuatro o cinco turnos pues un montón de daños que hemos hecho vale vamos a sacrificar el cloac a huesos eh eh ¿qué pasa? hay la nar set siempre hago la misma siempre siempre hago la misma qué fallo más tonto pues nada bueno como no quería no tenía planeado matar esa nar set realmente la carta estaba muerta en nuestra mano y por cierto no hemos llegado a jugar el abrir las tumbas ha fallado a nar set por cierto lo que sí que es cierto es que el abrir las tumbas aunque no lo hemos jugado y no hemos visto lo que puede llegar a hacer lo que sí que es cierto es que ha condicionado toda la estructura de la baraja ¿vale? eso sí que es cierto y que a lo mejor la baraja no es tan buena precisamente por llevar cuatro copias y abrir las tumbas pero bueno al menos lo estamos intentando con algo de zombies algo un poquito bizarro de zombies pero en los próximos días traeremos una baraja de zombies buena hay un zombie hay un zombie que no hemos metido que me acabo de dar cuenta te acabo de dar cuenta de un zombie ya lo comento ¿vale? hay un zombie que no hemos metido y que puede estar bien en esta baraja bueno vamos a terminar la partida y os lo comento al final aunque el vídeo se me está yendo un poquito más largo de lo que pensaba es por la lucha por la victoria que parece que medio tenemos ¿no? porque puede subir todos los permanentes a la mano ahora y nosotros podemos volver a jugarlos todos ah también tiene la opción de la zona de explosión es cierto es cierto la zona de explosión está dudándolo de hecho claro yo creo que lo de la Narset no es la primera vez que me pasa en vídeos aquí ¿eh? lo de intentar robar cartas con un Narset me había olvidado de ella y de hecho he dicho hace un rato esta carta no me gusta demasiado ¿eh? el saqueo costoso se podría quitar perfectamente de este mazo y si lo quitase sería para meter la carta que voy a decir a continuación un último retoque no voy a hacerlo la voy a dejar como está la baraja pero un último posible retoque ahora os lo comento al final y es quitar los saqueos costosos estos y meter otra cosa está guay lo de sacrificar criaturas pero no te preocupes si detrás va a intentar matar al rival si se van a morir solos los bichos recupera la omnisciencia cuesta 10 inundación de lágrimas toda la mano incluido el encantamiento con el cual va a poder ganar 3 vidas por cierto vale cloaca huesos ojo que no bueno esto es lo más importante de todo vale el varón de la muerte y es que lo está reconstruyéndose voy a hacerlo de esta manera porque si peta la tierra y juego por ejemplo las dos proveedoras del suturador nos las mata las dos vale en cambio jugando una carta de coste 1 otra de coste 2 y otra de coste 3 la zona de explosión se hace menos dañina para nosotros vamos a ver que hace él pegamos de 7 además fijaos que pegamos de 7 o sea que si juega el encantamiento no le va a llegar bueno si puede jugar el encantamiento y petar la zona de explosión y perder el turno completo y una tierra en cuyo caso al siguiente turno ganaríamos y además el esqueleto y el cloaca huesos pueden volver al siguiente turno vale es más o menos lo que pensábamos que iba a pasar ha girado la tierra que da mano en coloro así que no la va a subir de 1 este turno si la peta el siguiente turno va a seguir siendo de 1 va a poder seguir matando las proveedoras y decidir rendirse porque no tenía nada bueno al final por lo menos hemos ganado una partida pero bueno ha costado ya digo nuestro oponente no sé a qué aspiraba un mazo de combo supongo de omnisciencia que aguantaba azul verde me gusta mucho la combinación azul verde en el actual estándar y lo que os decía volviendo al mazo de Nahual de zombies hay una carta zombie que no sé por qué vale vale no no es que no es zombie no es zombie ¿sabéis en cuál estaba pensando? en una carta de M20 que cuesta un mana negro que es rara y que no me acuerdo qué tipo de que altura es que yo pensaba que era zombie ah no es vampiro es caballero vampiro vale es que tiene dos tipos muy buenos caballero y vampiro no sé por qué pensaba que era caballero y zombie y no vampiro entonces no entra en el mazo de zombies pero sin el de vampiros pero vamos como estaba comentando quizás el saqueo costroso este se podría retirar podríamos quitar la parte azul quitar todo el problema del mana azul los supervisores los detenidos del tirano y todo esto pero bueno la baraja tal cual está es como os la voy a subir para que la podáis ver en cualquier caso nos ha costado pero hemos conseguido una victoria espero que os haya gustado que lo hayáis pasado bien seguid mandando vuestros mazos al correo electrónico o en los comentarios o como queráis por twitter por instagram por facebook tenéis en la descripción del vídeo todos los medios de contacto vale y haremos encuestas encuestas habituales vale así que también entrad en la pestaña de comunidad del canal de youtube en la cual haremos las votaciones a ver que mazos del suscriptor traemos al canal creo que está quedando bastante bien y yo creo que está quedando divertido e interesante espero que os esté gustando ponedmelo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego ¡Gracias!